Esto es solo un pretexto y me tendrás que disculpar Pero he bebido y puede que hable de más Soy todo menos perfecto y tú me amas a pesar Sin saber que te mereces mucho más Soy el malo de la historia Soy, soy el típico patán No ha nacido quien me pueda lastimar Y me intimido ante la belleza que tú me das Recuerdas aquel verano solo dos niños jugando a amar Y aunque quisimos nunca pudimos regresar Sé que te he lastimado y no lo puedo reparar Y tú me pagas con amor sin reclamar Soy el malo de la historia Soy, soy el típico patán No ha nacido quien me pueda lastimar Y me intimido ante la belleza que tú me das O, 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 o Soy el malo de la historia Soy, soy el típico patán No ha nacido quien me pueda lastimar Y me intimido ante la belleza que tú me das Y me intimido ante la belleza que tú me das Y me intimido ante la belleza que tú me das Oh, 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 oh Oh, 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 oh Porque la verdad es que me tienes tan enamorado